¿Sabes cuáles son los mecanismos de financiamiento alternos para las empresas en el futuro? No te pierdas nuestro próximo programa de Factor Económico para hablar de cómo financiar a tu empresa masivamente. Factor Económico para hablar de cómo financiar a tu empresa masivamente. Porque está habiendo un cambio de paradigma que es muy importante que conozcamos todos como empresarios. Fíjate que hay una confrontación que se está dando en el mundo que tiene que ver con el financiamiento de alta regulación y el financiamiento que busca evadir la regulación. Y es que lo que ha pasado en el mundo es que cada vez se piden más requisitos, más información, más impuestos para los mecanismos usuales de financiamiento masivo a las empresas. ¿Qué quiere decir? Que cuando las empresas llegan a un cierto nivel donde necesitan fuertes inversiones, rondas de financiamiento o bien capital adicional o deuda adicional para poder crecer, pues los canales naturales siempre habían sido la bolsa o los financiamientos estructurados asesorados por bancos de inversión. Sin embargo, hoy hemos visto que en México y en el resto del mundo, pues la gente ya no tiene tanto atractivo ni tanta intención de ir a los mercados bursátiles. ¿Por qué? Pues porque es un camino muy largo, porque es un camino costoso, porque es un camino elitista que te implica tener despachos que cobran muy caro su servicio por hora, que te implica tener un volumen de operaciones demasiado alto, que te implica esperar tiempos largos de las autoridades a que respondan, que te implica cumplir con regulaciones onerosas y cargas administrativas que te implican regularte y contratar gente adicional, lo cual ya no hace eficiente, pues de alguna manera financiarte en el mercado público como antes. Hoy, por ejemplo, si tú quieres llegar a la bolsa mexicana de valores o Aviva, que son las dos figuras hoy que te sirven para levantar financiamiento, pues bueno, el primer reto que tienes que hacer es tener un volumen transaccional de varios cientos de millones. Después tienes que contratar un despacho de abogados, un representante común a la transacción, una casa de bolsa líder que te ayuda a levantar la transacción y las operaciones que cobran su FII. Tienes que tener un fiduciario, constituir un fideicomiso que también, digamos, te haga todos los trámites y constituya un vehículo, si es que vas a bursatilizar algún activo o alguna cartera por cobrar o cualquier cosa que se haga con reglas de transparencias. Tienes que aforar la transacción, como te van a percibir con riesgo en el mercado, tienes que dar más garantía líquida o más ventas o más facturas por cobrar que lo que realmente vas a pagar al mercado y una serie también de respuestas regulatorias que tienes que seguir, donde tienes que esperar a, sobre todo, pues que la Comisión Nacional Banquera de Valores te responda en los tiempos de, pues, digamos, de respuesta comunes que son de varios meses para que te autorice la transacción. Todo esto, además, tiene que ir regulado por un despacho estructurador que va a ser quien coordine a todos estos actores antes mencionados, que también te va a cobrar, además de gastos accesorios en gobierno corporativo, en elaboración de manuales, en elaboración de prospectos y cosas adicionales que te impliquen quizá contratar gente y quizá robustecer tu estructura para llegar finalmente a los mercados públicos para poder crecer. Entonces, pues sí, sabemos que los mercados en México, pues, tienen muy poca actividad bursátil, en el sentido de que hay pocas empresas que llegan a ofertas públicas de acciones, IPOs o OPIs, donde de alguna manera, al revés, lo que está ocurriendo es que se están deslistando dos empresas por año en promedio ya, por lo menos en la última década, lo cual es bastante preocupante, las empresas ya no quieren ir a bolsa, no les conviene, no son líquidas, no hay transacciones en mercado secundaria, sus acciones bajan de valor y no quieren ir. Y en deuda, también, pues, lo que está pasando es que se está yendo una élite muy concreta, la que puede hacer emisiones bursátiles, porque, digamos que el 99% de los jugadores del mercado, que son pymes que están creciendo, pues, de alguna manera, para poder llegar a hacer una emisión pública y escalar al siguiente nivel, pues, tienen todos estos retos complejos de un ecosistema caro, costoso, tardado y no siempre eficiente ni asegurable, porque cabe decir a la postre, si tú quieres llegar a bolsa, además de todos estos procesos que ya mencionamos, que cuestan caros, que son complejos, que implica un ecosistema bastante robusto, un tamaño de tu empresa que tiene que ser también ya de una manera interesante, pues, necesitas que el mercado, que el tiempo de mercado sea oportuno, ¿no? Porque puede ser que en el mercado haya una desconfianza por una declaración del presidente o que haya habido alguna desconfianza en el país por alguna declaración de un secretario de Estado o que bien que alguien de otra industria o de tu misma industria haya quebrado por falta de previsión, por falta de transparencia en estados financieros o porque su nicho era más riesgoso. Y entonces puede ser que no haya apetito para que una vez llegado a la bolsa alguien más te compre tu papel o la deuda que vas a pedir, porque, pues, sencillamente alguien cometió un error y a ti te llueve efecto cascada porque hay desconfianza, digamos, en tu sector o en tu país. Es decir, ni siquiera es un tema que te asegura la viabilidad de salir a mercados bursátiles. Por lo tanto, este tipo de financiamientos normales, pues, digamos, bajo la estructura convencional, el paraguas de grandes despachos, grandes casas de bolsa, grandes, digamos, agencias estructuradores y las bolsas como tal, pues, está siendo cuestionado. Es cuestionable y no tiene un éxito ni siquiera garantizado, además de que es elitista y honestamente caro. Hay otra manera de llegar a financiamientos estructurados, también dentro de este paraguas de financiamientos, digamos, por la ley convencionales, que, pues, es levantar, digamos, que a través de bancas de inversión, de jugadores de bancos fuertes y grandes, que es, digamos, la otra alternativa. Oye, yo no quiero ir a bolsa, no quiero hacer todo esto, no tengo la estructura, ni el gobierno corporativo, ni la paciencia para esperar a las autoridades que se van a tardar cuatro o cinco meses en responderme a ver si salgo, ni me la quiero rifar. Entonces, mejor voy con un banco de inversión internacional, que ellos me levanten con sus bancas privadas y me levanten deuda igual en un fideicomiso estructurado, donde tengas que cumplir ciertos estándares, debes de tener ciertos manuales, cierto gobierno corporativo también, y va a ser mucho más caro. Es lo que se llama deuda mezanín o financiamiento estructurado, donde un banco internacional, normalmente por la cantidad de dinero que se necesita, pues levanta dinero en mercados más líquidos, donde la banca privada, pues sí está dispuesta a invertir y la gente aquí está buscando altas tasas de interés. Entonces, a diferencia de la bolsa, que puede ser un tie más dos, tie más tres, digamos, de acuerdo al volumen estimado, pues digamos que la banca privada más bien estará levantando dinero al 17, 18%, es decir, un rendimiento mucho mayor, que en una de esas es hasta un 50% mayor de lo que es en bolsa. Sin embargo, pues sí te llevan al plazo que necesitas, al volumen que necesitas, donde los tickets mínimos suelen ser al menos arriba de 10 millones de dólares para que valga la pena una transacción para este tipo de bancos, que también son caros, que también son robustos, que también es complejo y de alguna manera, pues es el otro canal, que es un poco más fácil porque evitas cuestiones regulatorias, pero también es muy caro. Pero bueno, no se vayan amigos, vamos a ir a un primer corte, estamos hablando de mecanismos masivos de financiar a tus empresas. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos C-Labs Tea, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de C-Labs Tea contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Avedul. C-Labs Tea le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Hablando sobre mecanismos alternativos para financiar a tus empresas y estamos primero hablando de lo que existe en el mercado, ¿no? ¿Qué quieres hacer para que tu empresa escale a un siguiente nivel, obtenga fondeos ya de varios decenas o cientos de millones, obtengas grandes deudas o grandes participaciones accionarias? ¿Cómo le haces para que tu empresa pueda crecer a ese nivel? Y bueno, sin duda los mecanismos legales, actuales, convencionales y masivos hoy en día, pues uno es el mecanismo bursátil, que fue el que hablamos en el bloque pasado, que es un ecosistema de jugadores de casas de bolsa, de bancos, de estructuradores, de despachos, de asesores y todo esto de autoridades que te lleva mucho tiempo y aunque es un financiamiento barato, es muy elitista, muy tardado, caro en ocasiones e incierto porque depende del apetito del mercado. Existe también esta otra vertiente, que es el financiamiento estructurado, fondos mezanín, que es normalmente liderado por bancas internacionales, que tienen contacto con inversionistas privados de mucho dinero, lo que se llama el segmento high net worth, digamos gente que pues puede, tiene patrimonios por arriba de los 500 mil dólares, que puede invertir en estas transacciones, levantan dinero nacional y extranjero, normalmente se denomina en dólares, o bien, digamos, coberturas que ya te dan el dinero en pesos y normalmente son también financiamientos masivos a las empresas, por arriba de los 10 millones de dólares, donde pues básicamente son tasas más altas, 17, 18 por ciento, que buscan pues dar mayor prazo a las empresas, que buscan ser el único deudor, sustituir otras deudas y escalar agresivamente de alguna manera los negocios. El financiamiento estructurado normalmente tiene el candado de que si no se logra pagar el interés, que además es muy, muy alto, pues normalmente estos fondos se quedan con parte de la propiedad de las empresas y se meten en la dirección, gestión y organización de las empresas. Así que, digamos que si no quieres ir a bolsa porque no tienes la estructura ni el tamaño, vas a estos fondos estructurados, que pues el ecosistema es un poco el mismo, pues es tradicional, involucra bancos, involucra también fideicomisos, abogados, es decir, es muy similar al sistema, pero digamos que es un poco más laxo, te vas de alguna manera más rápido, pero te cuesta más dinero y es más sacrificio lo que tienes que hacer como digo las empresas, porque pues ya nada más es un tema de repagar deudas, sino que haces cláusulas donde puedes perder la propiedad en tu empresa o si no puedes pagar, pues vas a tener gente que asuma acciones de tu propia empresa. Por lo tanto, el involucramiento del management en estos vehículos es mucho mayor del banco, es decir, el banco sí te dará este dinero, este financiamiento masivo para el escalamiento de la empresa y normalmente exigirá una participación operativa, administrativa y en el consejo de administración para poder supervisar estos financiamientos. Sin embargo, como vemos, pues tampoco es lo ideal, o sea, al final del día también es complejo, también no deja de ser parte de una élite muy pequeña que puede acceder a estos tipos de financiamiento y estamos hablando que el control sigue siendo de los bancos. Pero hoy en día, queridos amigos, y la parte interesante de este programa, pues es justamente que estos mecanismos masivos bursátiles o de fondos estructurados pues están siendo cuestionados ya en el mercado y las siguientes generaciones ya no quieren entrarle a este juego y quieren ver maneras diferentes de hacer las cosas. Pues bueno, el primero, digamos, semi-regulado, que es una especie de línea gris que se intenta salir un poco, tiene que ver con los SPACs, los Special Purpose Vehicles, de alguna manera son vehículos especializados con propósito específico para poder invertir en transacciones determinadas. Lo que hace un SPAC es que, digamos, tratar de agilizar todo este tema regulatorio, junta un grupo de gentes, levanta dinero para comprar una empresa de una u otra manera, ese vehículo se puede enlistar en bolsas típicamente americanas y de ahí, pues digamos, se levanta el vehículo que es solamente inversión y ese vehículo va a invertir en una empresa con deuda o con financiamiento para, pues de alguna manera, invertir en un momento dado en el tiempo. Y de hecho, si la transacción no se consolida, pues el dinero se regresa. Es decir, aquí se trata de evadir todo el tema de estructuras latentes y de depender de autoridades, es decir, se va un poco por la libre, donde de alguna manera sigue siendo una casa de bolsa y sigue siendo un índice bursátil el que reúne a estos actores. Sin embargo, es mucho más rápido, ¿no? Son las personas físicas fuera del mercado, no necesitas un mercado solo de valores o una, de alguna manera, necesariamente inversionistas bursátiles de casa de bolsa o inversionistas institucionales sofisticados como tal o un prospecto tal laborado, sino de alguna manera gente se sube a una estructura, pues quizá un poquito más formal, es decir, en lugar de juntar una tanda de dinero para comprar una empresa, pues mejor lo haces en un vehículo de inversión, digamos, autorizado para un propósito específico donde la transparencia es, pues bueno, voy a hacer este SPAC para invertir, comprar, por ejemplo, una empresa de plásticos o invertir en una empresa de plásticos, entonces la gente se reúne, queda claro el prospecto, queda clara la tasa a pagar, las reglas del juego, se enliste el mercado público y de ahí puede ir directamente a hacer la inversión y es una manera de poder jalar grandes capitales porque, pues de alguna manera, estás haciéndolo mediante el mercado bursátil extranjero todavía, o sea, la gente en los SPAC los está haciendo en bolsas de Nueva York que está buscando alternativas a las bolsas mexicanas porque, pues no son suficientes para hacer, pues de alguna manera, los deals necesarios y entonces prefieren salirse a bolsas del extranjero, tener esa certidumbre de que, pues se cumple con lo mínimo y entonces ahí hacer la inversión. Entonces, los SPACs han tenido un buen auge para inversionistas mexicanos, para proyectos en los que están involucrados inversionistas mexicanos y es una manera de, pues darle la masividad, el plazo y condiciones necesarias que tiene normalmente una operación bursátil, que son por lo menos entre 3 a 5 años, igual estamos hablando de tamaños de más de 10 millones de dólares y si no quieres hacer todo el proceso, pues te vas a esta alternativa que te ofrecen las bolsas internacionales, que en deuda y en participación accionaria, pues suelen ser más flexibles y sobre todo más líquidas. Así que, prendan sus oídos para el tema de los SPACs porque cada día están de alguna manera, pues más de moda. Entonces, pues eso, ¿quieres tú levantar el no para las empresas? Hasta ahora hemos hablado de tres vehículos. El primero, la bolsa de valores Viva o BMW, donde llegas con un proceso tradicionalito para captar deuda o captar equity en reguladores y despachos. La alternativa dos, financiamiento estructural, donde más bien es un solo banco internacional que levanta dinero privado y te presta deuda más alta con posibilidad de convertibilidad de acciones. Y la alternativa número tres es que te vas a una bolsa en el extranjero, designas un propósito de inversión específico y esta bolsa te permite levantar grandes cantidades de dinero porque, pues de alguna manera, tiene esta categoría, este estatus, esta transparencia. Y de ahí, pues si se invierte y es exitoso, la transgresión se da. Y si no, se devuelve el dinero. Por lo tanto, es más rápido hacerlo, más concreto, más transparente el vehículo y de alguna manera más rápido para los fines que la empresa necesita en sentidos de urgencia, sin tener que pasar por toda la monserga regulatoria, a veces mexicana. Pero vámonos, un segundo corte, queridos amigos. Todavía nos falta hablar de financiamiento masivo para tus empresas. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube de Mundo Ejecutivo? Mantente informado de lo más relevante en el mundo de los negocios, inversiones, emprendedurismo, política, tecnología, espectáculos, estilo de vida y mucho más a través de entrevistas, reportajes y programas especializados conducidos por expertos en cada tema. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico, donde estamos hablando de mecanismos masivos de financiar a tu empresa, una empresa ya consolidada, ya constituida, ya con años en el mercado. Pues hoy en día muchos empresarios han escrito, bueno, ¿cómo escalar operaciones? O sea, el tema de pedir créditos bancarios, pues al final obviamente no es eficiente a largo plazo, pues pedir créditos a sofomes a bancos es una manera de financiar operaciones existentes. Pero si ya tú quieres hablar de una escalabilidad para crecer 10 veces tu negocio, ampliarte en otros países, abrir más sucursales, poner una planta, pues ya no es un tema de créditos, es un tema que necesitas ya financiamientos híbridos, que sean sociedades, que sean vender participaciones en tus empresas o que sean deudas a mucho más largo plazo. Y bueno, ahí es donde hablamos de financiamientos masivos a las empresas. Vimos que existen los más convencionales, que es salir a bolsa, que es un mecanismo tardado, que necesita cierto tamaño de varios cientos de millones para llegar ahí, mucho ecosistema de abogados, esperar a las autoridades y ver si hay apetito de mercado. Vimos una segunda instancia, que es donde bancas internacionales y ven potencial en tu negocio, levantarán dinero en el extranjero y mediante un fideicomiso te harán deuda cara convertible en acciones, pero pues finalmente sí te dan la cantidad de dinero necesaria, no te piden siempre garantías reales, es decir, sí le apuestan dando dinero, donde pues si no sale bien se meten a tu empresa como accionistas y por lo tanto tienen supervisión operativa y supervisión administrativa. Vimos este tercer vehículo, de estos vehículos de, digamos, de inversión específica, los SPACs, que son invertidos generalmente a través de bolsas internacionales, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, que ha sido un especial hogar de este tipo de vehículos, donde mexicanos han levantado inversiones exitosas por ahí, donde básicamente se junta la gente, se define para qué se va a invertir con un prospecto de inversión específica, es una manera de acelerar todo el tema regulatorio, de no tener tantas autorizaciones o cierta escala, o eliminar muchos intermediarios, eliminar los agentes estructuradores, eliminar las casas de bolsa, eliminar los fideicomisos, y de alguna manera a través de esta lista en bolsa, si da pues la transparencia necesaria y confianza para lo que los inversionistas metan dinero, y de ese enliste, pues de alguna manera, una vez estando en la bolsa de Nueva York, pues invierte en el vehículo específico, donde pues si se da exitosamente, se da conforme a las reglas del juego del propio SPAC, y si no, pues el dinero se tiene que regresar por ley a los inversionistas, no es un dinero que se puede jugar con él arbitrariamente, o cambiar las reglas del juego a la mitad del camino, esta es una manera, digamos, semi convencional, donde te vas al extranjero, y tratas un poco de acelerar el tema, y ha sido beneficioso en esto que hacen las empresas, para buscar el cómo sí hacerlo más rápido. Y hay también, pues un último vehículo del cual les quiero platicar, que es el DAO, el Decentralized Autonomous Organization, el organismo autónomo descentralizado, que es un tema basado, nada más y nada menos que en el mecanismo de criptomonedas, en el mecanismo blockchain. Esto es aún más, de alguna manera, aventurado, y un desafío mucho más claro a lo convencional, y es para todas estas empresas o gentes, que justamente aún no tienen la escalabilidad, o el tamaño para llegar, ni a bolsa, ni a financiamientos estructurados, ni a hacer un SPAC, y entonces lo que hacen es, pues bueno, se plantean proyectos, donde igual se junta inversión de la gente, de igual masiva, donde deja de ser tan exclusivo, y por eso no es liderado por una banca de inversión, sino más bien está, en este universo cripto descentralizado, público masivo, donde el inversionista retail, o el inversionista pequeño, puede invertir pequeñísimas cantidades de dinero, que normalmente no tendría acceso, en tickets grandes, de los tres vehículos anteriores, y ahí lo que pasa, es que se vende una idea, de una organización, que va a ser controlada, igual con un propósito específico, que va a ser controlada, por tokens y decisiones democráticas, y así por ejemplo, digamos, que si una empresa, quisiera hacer un desarrollo, de plantas de agua, entonces yo haría un DAO, un vehículo descentralizado, donde diría, necesito tantos millones, y recuerden que no dejan de ser vehículos masivos, necesito tantos millones de dólares, para establecer plantas de agua, en el norte de la República Mexicana, y entonces voy a sacar mi moneda digital, que se llama, el AquaPlanta, por decir una cosa, que es un token digital, que tiene cierto valor, y eso es lo que se pone a vender, masivamente, entonces ahí, al ser, digamos, un contrato basado, en contratos inteligentes, en Ethereum, básicamente, que son contratos, que se puede detectar, perfectamente, tras la trazabilidad de operaciones, lo vendes masivamente al mercado, y sabes exactamente, si alguien de Finlandia, compró una participación, si sabes cuánto compró tu moneda, sabes cuánto va a valer, él puede tener acceso, a las decisiones, y al progreso de la empresa, entonces democráticamente, pues, la gente que compró, este token, que digamos, puede ser un equivalente, a comprar acciones, o bonos corporativos, pues tiene ciertos derechos, también, que tú mismo, defines, en este vehículo descentralizado, donde por ejemplo, les das la prerrogativa, de decidir, qué planta hacer primero, si en Sonora, o en Chihuahua, por poner un ejemplo, qué tecnología vas a usar, a la gente la pones a votar, pones decisiones financieras, presentas información, les das acceso, a vehículos de datos, y de alguna manera, el tener este token digital, que es rastreable, que es transparente, que es claro, que si lo hacen bien, evidentemente, pues no es hackeable, y de alguna manera, esto brinda, un acceso masivo, a los inversionistas, lo que ocurre con esto, es que, el mundo cripto, no tiene fronteras definidas, es decir, tú puedes levantar, inversiones, de cualquier lado del mundo, en tickets, que tú definas, de cualquier tamaño, en el mundo, puedes tener, en más de 100 países, puedes definir tokens, digamos, que puedan ser comprados, desde un dólar, hasta un millón de dólares, o sea, el valor lo pone realmente, la empresa, dejas que la gente, se familiarice, con de alguna manera, el propósito, también de esta empresa, los dejas ser partícipes, en la toma de decisión, y de alguna manera, también puedes tú jugar, con estrategias de entrada, y de salida, de nuevos inversionistas, al final, no necesitas, toda esta estructura, de fideicomisos, de representantes comunes, que auditen las operaciones, de agencias calificadoras, que califiquen, porque, la propia estructura cripto, pues todo eso, lo hace de manera robotizada, es decir, la inversión está, en estas monedas digitales, que, digamos, son, transparentes, son seguras, están encriptadas, en el mundo cripto, digamos, en el mundo cripto, valga la redundancia, en contratos inteligentes, mediante la moneda Ethereum, y entonces, no necesitas nadie, que le esté supervisando, que te esté emitiendo reportes, en un fideicomisio tradicional, porque, Ethereum, por naturaleza, es una cadena nodal, que tú puedes saber, en tiempo real, lo que pasa, con la inversión, en cada segundo, de vida de esa inversión, y qué fue hecha con el dinero, y cómo se votó, y en qué proyectos está, entonces, el reporteo, de la información por naturaleza, es generalizado, es transparente, y no es una autoridad central, que reporta, sino más bien, todos somos dueños, en partes proporcionales, y todos tenemos acceso, a esa información, y todos podemos votar, por esa información, entonces, este es un ecosistema, que desafía, a la autoridad convencional, que no necesita, que una autoridad la regule, no necesita una bolsa, donde cotizar, para salir antes, y entonces, que darle creabilidad, sino que el propio mundo cripto, le da la propia validación, sin necesitar autoridades, le da la propia masividad, sin necesitar casa de bolsa, le da la propia transparencia, sin necesitar fideicomisos, que controlen el dinero, y le da la democratización, e internacionalización, que normalmente, no tienen los mecanismos convencionales, y esto puede ser, para proyectos sociales, para proyectos empresariales, para construir edificios, y para una serie de cosas, muy interesantes, así que ya saben amigos, hoy en día, la gente está empezando, a pensar fuera de la caja, para financiarse masivamente, y hoy, ya no nada más es bolsa, piensen en estructurados, piensen en SPACs, y piensen en DAOs, en el mundo cripto, muchas gracias, por habernos sintonizado, hasta la próxima, yo soy Enrique Pressburger. a la próxima, y a los,